Yo conocí a Francisco Hernández en 1997, gracias a nuestros buenos amigos en común, Guillermo Zapata, el caudillo del son, y Vicente Quirarte. Francisco representaba ya para entonces en el mundo cultural y literario mexicano. Fue un aire fresco, renovador. Francisco, incluso afuera de la universidad, me dio siempre algunas de las mejores clases sobre poesía que yo jamás haya tenido. Le estoy profundamente agradecido a Francisco por la amistad con la que me ha honrado desde hace casi 20 años y porque seguimos teniendo ese mismo diálogo en el que, en palabras también del autor, siempre tratamos de trabar y de afinar una oscura coincidencia. Algún día me dijo Francisco que él era un imitador de voces y me lo explicó, me contó que en realidad lo que él hacía era no solamente partir de su voz para escribir poesía, sino buscar a otros personajes que le dieran esa textura para hablar justamente de la vida, la muerte, el éxito, el fracaso y de todos estos contrastes que creo que todos tenemos en la vida. Francisco Hernández nos ha enseñado las virtudes de la poesía, la poesía entendida como ficción, es parte de ese género, la poesía y efectivamente Francisco Hernández nos ha mostrado cómo elaborar esos poemas en esa línea ficticia. Nos ha dado también muestras diferentes de las enormes posibilidades del yo poético, del yo literario, atendiendo esa sensibilidad colectiva. Y en la lectura de Francisco Hernández se puede notar siempre el punto de vista del íntimo decoro que decía nuestro jerezano ilustre, pues a través de diversos personajes que elaboran un discurso poético memorable. Eso es lo que hace Francisco Hernández y por eso tiene su poesía tanta fuerza expresiva y tanta actualidad. Creo que Francisco Hernández vino a inyectar electricidad, a traer un lenguaje volcánico, a sacudir los cimientos de una tradición mexicana, una tradición hispana, que bien se afilia también a otras poéticas. En suma, creo que la poesía de Francisco ha electrizado los contenidos en nuestro quehacer literario y ha marcado toda una escuela y una línea por la cual transitar, incorporando elementos estéticos, elementos por ejemplo de la fealdad, la violencia, la agresividad, la enfermedad, para sublimarlos y dar un lenguaje por demás bello. Un día Vicente Quirarte me preguntó que si conocía las coplas de Mardonio Cinta y le dije que sí, que sí las había leído. Me preguntó que si no me gustaban para ponerles música y le dije, pues que no tienen música. Pensaba que eran unas coplas jarochas y me dijo que no, que las había escrito Francisco Hernández. Entonces me regresé a casa, encontré las coplas a Barlovento y empecé a ponerle música. De ahí, para el Real nos hicimos amigos, le gustó mucho el trabajo. A mí me parece que Francisco es uno de los poetas más importantes del país, por supuesto. Y encuentro una afinidad regional porque somos prácticamente de la misma zona. Él es de San Andrés, Tuscla, Veracruz y yo soy de Coatzacoalcos. Entonces, tal vez por eso sea que sea el poeta que más se ha musicalizado. Cuando cumplió 30 años, gritar es cosa de mudos, pues también había que trobarle a Mardonio Cinta. Y aquí digo yo, del jaranero Espinelas a su admirado Mardonio, como humilde testimonio para soplar 30 velas. Gritar es cosa de mudos, cantar es de empecinados. Hablar es de deslenguados, desnudarse de desnudos. Tu poesía no porta escudos, es poesía de armas tomar. Cuando escribes tu cantar, con pluma fuente o de ganso, corre como arroyo manso tu versada popular. 30 años que no sonaba, me permiten comentar que tu poesía singular merece ser festejada. Tu lírica celebrada, hay una sensible beta, cuando tu poesía interpreta con amplio valor semántico, la profundidad y el cántico de nuestra vida, poeta. Quiero tener una quinta y aprender a ejecutarla, para un día poder trobarla junto con Mardonio Cinta. Le pondré al cuello una cinta azul como el bello cielo de la Huasteca. Con celo la colgaré en la pared y tendré siempre la sed de tocarla muy al velo. Y si no fuera así, y si después de muertos siguiéramos deprimidos, la depresión, somos todos. Carajo, esto es el acabose. Aunque ignoro si sea el momento exacto, uno nunca sabe cuándo cerrar la boca o cuándo unas palabras graves nacerán en la frente. Pero a dar curso vengo a todo lo que se está ahogando dentro y fuera de mí. Anoto en el obelisco con un pedazo de pieza. ¿Vale la pena seguir viviendo si no puedo escribir? ¿Vale la pena seguir escribiendo si no puedo vivir? Ella se desnuda. Yo me desvisto. Me aproximo a su espalda y escribo la palabra instantánea. A ella, encapuchado con mi rostro, nos toma una fotografía. Paura no tiene coño. Tiene un molusco atroz entre las piernas, un coral palpitante, un fruto que perfuma mis vísceras y el aliento de los tiburones. Otra oración en el obelisco. Solo con medio cerebro se recuerda. La otra mitad no duele. Árbol de palo mulato, cañaveral encendido. Si me abandonas, te mato. Ya lo sabe tu marido. Y que viva Francisco Hernández. ¡Gracias!